Música Hombre, Sánchez Vete, vete ¡Vete, vete! ¡Vamos hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte, chavales! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, chavales tres! ¡Ande! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos rápido! ¡Gracias! ¡Vale, dale! ¡Venga, dale! ¡Ven, venga! ¡Ven, dime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, va! ¡Es el Sergio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mitile Karka! ¡Mitile Karka! ¡Mitile Karka! ¡Ande! 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 ¡Ya! ¡José! ¡Esa zona es tuya! ¡Opa! ¡Opa! ¡Onta el tic! ¡Onta! ¡Onta! Miren lo que llega Marcos ¡En duro! Applaus Reda va va ¡A ver! ¡Para para para! ¡Toma ahí anda! A de bien en daba Gracias.